y de frío y no 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 ¡Gol! 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 ¡Aca! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Cómo es? ¡Te amo con el coro! ¿Cómo es Gol? ¡Vamos con el coro! ¡Viene Gol! ¡Gol! ¡Guave! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo es? ¡Está alejando! ¡Vamos! ¡Nos le das! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué fue! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? ¡Ah! 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 A mí me ríes cuando tú... cuando salió que tú empezaste a ritar. Se me ofrió el cerebro, gordos. Buena, fue buena. Fue buena. Está buena, está buena. Fue buena. Vamos otra vez, a ver si va otra vez hasta ahora. ¿Quieres montarte otra vez? No, si tú quieres montarte otra vez, yo me voy a montarte. Vamos a montarte con mamá. ¡Mamá! Un momento. Vamos a montarte con mamá. ¡Mamá!